¿Qué tal cracks? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Puebla en contra del Santos Laguna. Deja tu buen like si crees que Santos Laguna le ganará al Puebla. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, crack. Pero antes un pequeño análisis de cómo es que llegan estos dos equipos previo a este gran partido. Y bueno amigos, por un lado tenemos a la Franja del Puebla, quien entre semana tuvo una dolorosa derrota ante las Águilas de la América, pues se sintieron perjudicados por las decisiones arbitrales, en un juego que se definió por la mínima diferencia. Ahora el equipo de Puebla busca sacarse esa espinita y retomar el camino del triunfo. Por otro lado tenemos al equipo de Santos Laguna, quien ha iniciado con algunas dudas, apenas cuenta con 4 puntos de 12 posibles, ubicándose en la parte inferior de la tabla, por lo que ahora buscará sacar provecho y poder ganarle a un Puebla que está dolido. Y bueno amigos, el partido entre Puebla y Santos podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7, o bien puede seguirlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Bueno amigos, este video ha llegado a su fin, si les gustó no olviden dejarse un buen like y comentar y por qué no, suscríbanse. Nos vemos para el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!